Hoy 19 de marzo muchos papis están de celebración y nuestros famosos también tienen muchos y muy buenos motivos para sonreír gracias a los más peques. Y es que este año el baby boom ha venido cargadito para las celebrities y son muchos los famosos que celebran su primer día del padre este sábado. En abril del año pasado Joaquín Prat y su pareja Yolanda Bravo conocían a su pequeño Joaquín Jr. Pocos días después del 40 cumpleaños del presentador quien afirmaba entonces que su hijo ha sido el mejor regalo de su vida. Unos meses más tarde llegó al mundo el primer hijo de Rubén Castro y María Hernández al que también llamaron como su padre. El futbolista y la que fuera tronista de mujeres y hombres y viceversa celebran hoy un día muy especial ya que además acaban de anunciar que esperan su segundo hijo. Tras varios años de sufrimiento por no quedarse embarazados el pasado otoño Ezequiel Garay y Tamara Gorro conseguían cumplir su sueño de convertirse en padres a través de la gestación subrogada. Desde la llegada de su hija no han dejado de compartir su día a día con su preciosa Shaila. Por su parte Jota Peleteiro también se ha sumado al grupo de papás futbolistas. El jugador de Leibar se estrenaba en la paternidad el pasado 28 de febrero con la llegada de Jota Jr. fruto de su relación con Jessica Bueno. La modelo ya tiene un hijo Francisco, hijo de Kiko Rivera. A pesar de ser muy activos en sus redes sociales, la pareja aún no ha querido mostrar la carita del pequeño Jota. Quizá este 19 de marzo sea un buen día para presentarnos al nuevo miembro de la familia. En definitiva, ya sea de una forma u otra, nuestros famosos no desaprovechan la ocasión para demostrar que al igual que madre, padre no hay más que uno.